Ok, ahora ya tenemos nuestra pasta, ya tenemos nuestra salsa, ven ustedes la salsa como esta espesita, ya tiene su sabor, ok, ya esta la salsa calientita, tenemos nuestra pasta, y vamos a checar nuestras albúnegas italianas ya salen del horno, y se ven mas o menos así. Ya checamos la temperatura, la temperatura fueron entre 160 y 165 grados, ya esta, o simplemente hacen un corte en medio y se fijan ustedes, ya esta, esta huele riquisimo. El siguiente paso es nada mas emplatarlo para presentarlo y después tenemos un buen provecho, vamos a emplatarlo.